No existe un único bajo del pantalón que sea perfecto para todo el mundo desde el punto de vista estético, pero no estético de lo fashion, lo trendy o lo cool que sea, sino de lo bien que le va a quedar a esa persona, de lo que le va a realzar su físico, porque cada uno tiene un físico distinto. Y por eso no existe un único bajo del pantalón perfecto para todo el mundo. Dicho esto, si no sabéis lo que es el bajo del pantalón, es la parte más baja del pantalón que se mide con el pantalón doblado y en una superficie plana. Esta medida tiene que estar en proporción a nuestro físico, en especial a nuestra fisionomía, es decir, si estamos fuertes, delgados, con sobrepeso, y también a la medida de nuestro pie. Y quizá estás pensando, ¿qué tendrá que ver la medida del pie con el bajo del pantalón? Pues muy sencillo, si llevas un bajo del pantalón incorrecto, por ejemplo, un bajo del pantalón muy estrecho y tienes un pie bastante grande, va a quedar bastante ridículo. Y lo mismo con el caso contrario. Si tienes un bajo del pantalón, si llevas un bajo del pantalón muy ancho y tienes el pie muy pequeño, incluso puede estar oculto debajo del pantalón y también va a quedar muy ridículo. Por eso tiene que estar en proporción a nuestro físico. Aunque el bajo del pantalón realmente se mueve en la moda, en función de las tendencias, de lo que se lleva, de lo que no se lleva, y de hecho en la actualidad se tiende a llevar el bajo del pantalón bastante estrecho. Y la gente lo lleva sin tener en cuenta ni sus proporciones, ni su físico, ni nada. También muchas veces por desconocimiento y porque no encuentran otra cosa en el mercado. Veamos entonces cómo calcular el bajo del pantalón ideal según nuestro físico. Empezando por la medida del pie, por ejemplo, en mi caso, que son casi unos 29 centímetros lo que me mide el pie, en ese caso tendría que llevar una medida de 2 tercios la medida de mi pie en centímetros. Estamos hablando de centímetros en caso de que algunos lo queráis convertir en pulgadas o cualquier otra medida que uséis, pero yo estoy hablando en centímetros. 2 tercios de la medida del pie en unos 19 centímetros aproximadamente sería el bajo del pantalón ideal según mi medida del pie, pero a esto también tenemos que sumarle nuestras características físicas. En mi caso, por ejemplo, tengo muy poca cintura, muy poca cadera. Uso una talla 38 de pantalón, 38 del sistema europeo, que sería una 28 en el sistema americano. Incluso a veces me puede sobrar un poco con esa medida. Que por lo tanto no tengo mucha cadera, pero sí que tengo las piernas bastante desarrolladas. O sea, tengo cuádriceps, tengo gemelos también bastante desarrollados y por ello no me queda bien realmente el patrón más ajustado de todos, Skinning Fit, con un bajo de 15 centímetros, porque me queda bastante mal realmente por el desarrollo también sobre todo de mis piernas. El Skinning Fit solo puede quedar bien para aquellas personas que tengan un pie bastante pequeño y que sean bastante delgados. Y de hecho, un bajo tan estrecho para este tipo de personas les quedaría bien, pero les quedaría mucho mejor un bajo que disimulase su extremada delgadez, sus piernas tan finas, incluso les quedaría mejor un patrón más taper, más slim, que no sea tan ajustado. Volviendo a mi físico, para tenerlo como referencia, yo en mi caso sí me puedo permitir llevar algo inferior a los 19 centímetros, sobre todo con pantalones también más informales como los vaqueros. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Es la medida ideal según el tipo de pantalón que llevemos. Empezando por los vaqueros o jeans, que son los pantalones más informales, nos podemos permitir que este tipo de pantalón llegue hasta el zapato o incluso que sobre ligeramente un poco, ya que son unos pantalones que no tienen una caída limpia desde arriba hasta abajo, que son bastante informales, que se arrugan. Son unos pantalones con ese carácter informal. Yo siempre os recomendaría para vaqueros, para jeans, comprarlo con el largo que ya os quede bien. Ya os digo, os puede quedar ligeramente un poquito más largo, pero podemos hacerle una doblez, un bajo con una vuelta o que sobre un poquito, porque en total son unos pantalones informales. En cuanto a la medida, aquí también nos podemos permitir que sean ligeramente más estrechos que nuestra medida ideal. Yo en mi caso me permito hasta 17, 17 centímetros y medio para vaqueros que sean sobre todo de carácter más informal, con un corte más slim, más slim taper, con los que llevo habitualmente una camiseta, una chaqueta informal, unas sneakers, pero sin embargo, si quiero llevar unos vaqueros que sean más formales, si los quiero conjuntar con una camisa, una chaqueta incluso, y unos zapatos más de vestir, unos mocasines, ahí en ese caso sí que quedan mejor unos vaqueros que tengan un corte más recto, como el 501, por ejemplo, de Levis, y que tengan un bajo de 19, 20 centímetros, ya que estamos hablando de un look más formal. O sea, dentro del propio pantalón, como podéis ver, en función de la situación en la que lo llevemos, o será más formal o será más informal. Y en segundo lugar, para los pantalones chinos, ocurre lo mismo que con los vaqueros, porque también al final los pantalones chinos, aunque son ligeramente más formales que los vaqueros, no dejan de ser unos pantalones bastante informales, que al final los podemos llevar con camisetas, con polos, con sneakers, y entonces ocurre lo mismo, realmente. O sea, para aquellos looks con los que vayamos a ir más informales, sí que nos podemos permitir un pantalón más ajustadito, más estrecho, con un bajo de 17, 17 centímetros y medio, y en el caso de que queramos darle un poco ya más de formalidad, podemos llevar un pantalón chino, incluso con raya, porque también los pantalones chinos también podemos hacerle la raya de vestir, que tendría un pantalón de lana, un pantalón de vestir formal, podemos hacerles también ese tipo de formalidad a un pantalón chino, y podemos combinarlos también con la americana, llevarlos juntos con unos mocasines, porque al final también son unos pantalones bastante versátiles, que podemos combinar bastante bien. Y en ese caso, en el caso de que los vayamos a llevar con conjuntos más formales, el bajo también tendría que ser más amplio, de unos 19, 18 centímetros aproximadamente. Y por último, para los pantalones de vestir, aquí sí que los pantalones de vestir, yo no concibo otra medida que no sea la ideal, o un poquito menos, un centímetro para arriba o un centímetro para abajo. Yo en este caso me muevo entre los 19 o 20 centímetros, para que el pantalón tenga una caída limpia desde arriba hasta abajo, que llegue hasta el zapato, y no más, que no me haga ningún pliegue por el camino, un ligero pliegue puede ser. Pero sobre todo lo que mejor queda en los pantalones de vestir es que la caída sea limpia desde arriba hasta abajo, favoreciéndonos más con la raya marcada, incluso si es un pantalón con pinzas, nos va a hacer que parezcamos más altos, con las piernas más largas, incluso podemos potenciar este efecto, tanto llevando calcetines del mismo color que el pantalón, como unos zapatos de un tono parecido al color del pantalón. Esto lo que nos va a hacer es que parezcamos mucho más altos, y además es la formalidad máxima, no podemos llevar un pantalón muy estrecho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que saquéis vuestra medida ideal, proporcional a vuestro físico, y que dejadlo en los comentarios si queréis, a ver si habéis estado llevando hasta ahora el bajo correcto, o habéis estado llevando algo influenciados por la moda, y por lo fashion y lo trendy, o lo que podíais encontrar en el mercado. Espero que a partir de ahora empecéis a buscar el bajo de pantalón ideal según vuestro físico, y gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!